¿Está grabando? ¿Certeza? Déjame ver Entonces, amigos Yo estoy acá en Brasil En una de las mejores universidades Así dicen ellos Pero yo creo que sí Porque yo conozco mucho tiempo Entonces acá Zaca Brasil Como me conocen, vosotros Zaca, Brasil, cara Hey cara, abrazo a todos los amigos De El Sol De El Sol también Que me gusta mucho, un grande bar Re bueno Café bar también Abrazo a mi amigo Tony Tony do Cajari Abrazo a todos mis amigos del Departamento de Cultura Linda, nuestra Patagonia Salve a los peces Felito Entonces también tengo que recordar De quien nace Mauro, grande amigo Mauro Amigo de Tony Y todos los locos que son de allá Porque me gusta, me encanta La forma que ellos dicen Cuando todo está cagado Está re loco Sin paciencia Está todo, todo mal Las personas ya dicen No hay problema, loco Todo bien, todo bien Ahora está todo bien Entonces acá tenemos una demostración De la universidad ¿Cuál es el curso mismo? Artes visuais Artes visuais Artes visuais Con ahora un grande amigo también Dx Dx Presenta por favor Dx Ahora es tu Bueno Ahora mostrar un poquito De la exposición Que estamos montando Aquí en la Biblioteca Centrada de los Estudantes Baseada en releituras De obras famosas Temos Kandinsky Pop Art Más atrás Aquí en esta escala Esta es una escaleira Grande Salvador Dali Salvador Dali Es una escaleira Muy loca Salvador Dali De acá De allá De todos los lados Recado final Bueno Mis amigos de allá Son re locos Me encanta Entonces Yo estoy Primiendo La imprenta Mi libro De la Universidad Estadual de Maringá Breve, breve Está en mi perfil A todos Shalom Pana Namasté God bless Ubuntu Bendiciones É isso aí Pessoa